Hola, en el video pasado te enseñé cómo hacer los grafos del libro de Ibermat. Hoy te voy a enseñar cómo elaborar mosaicos. Vamos a ver. Acá tenemos la página donde aparece un mosaico. Un mosaico es un conjunto de imágenes en donde tenemos unos números que después vamos a colorear de acuerdo a los resultados que obtengas. Esta página está dividida en tres secciones. En la primera tenemos un dibujo en donde nos dan una indicación. En la segunda nos plantean unos ejercicios. Y en la tercera parte vemos nuestro mosaico que aún no está resuelto. Bueno, pues entonces iniciemos. La primera indicación que nos dan es observa con atención las aves del dibujo y colorealas del color que tú quieras. Bueno, pues súper chévere. Acá están las mías. Tú las puedes colorear de diferentes colores, como más te guste. Luego vamos a resolver ahora juntos la parte del ejercicio. Tenemos en esta parte unas preguntas que están enumeradas. Entonces, vamos a ir resolviendo una a una. Dice, de acuerdo al paisaje, resuelve las siguientes preguntas. Acá las tenemos. Entonces, vamos a dar comienzo con la pregunta número uno, que dice, ¿cuántas aves hay a la derecha del ave roja sobre la rama? Ubica el ave roja que está sobre la rama. ¿Ya la ubicaste? Muy bien. Ahora vamos a ver cuántas de las aves están al lado derecho de esa ave roja. Muy bien. Tenemos tres aves posadas sobre la rama al lado derecha del ave roja. Entonces, ese número tres lo vas a escribir sobre la línea. Perfecto. Ahora vamos con la pregunta número dos. En la pregunta número dos dice, ¿cuántas aves en total vuelan de izquierda a derecha? Recuerda siempre ubicarte en tu libro. Mira muy bien. Tenemos que la izquierda de esta página es esta. Y nos vamos a ubicar en las aves que están volando hacia la derecha, o sea, hacia este lado. Ayúdame a contarlas. Una, dos, tres, cuatro y cinco aves. Muy bien. Escribe el número cinco sobre la línea. Ahora vamos con la tercera pregunta. Mírala acá. ¿Cuántas aves hay a la izquierda del ave azul sobre la rama? Entonces, ubicas, ¿qué? El ave azul, pilas. Ese es el punto de referencia. Ya tenemos ubicada al ave azul. Ahora vamos a mirar cuántas aves se encuentran al lado izquierdo y están paraditas sobre la rama. Vamos a contarlas. Vamos a contarlas. Ayúdame. Una, dos y tres. Tenemos tres aves al lado izquierdo del ave azul. Escribe el número tres sobre la línea. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número cuatro. ¿Cuántas aves en total vuelan? Escucha bien. De derecha a izquierda. Entonces, ahora vamos a ubicarnos en nuestra página y vamos a mirar cuáles son las aves que van volando de derecha a izquierda. Esta es la derecha de tu página. Son las aves que van volando hacia allá. Entonces, ayúdame a contarles. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis aves. Muy bien. Lo has hecho de maravilla. ¿Cuál pregunta sigue? Exacto. La pregunta número cinco. Y dice, ¿cuántas aves hay a la derecha del ave azul sobre la rama? Entonces, nuevamente, ubiquemos el ave azul como punto de referencia. Y vamos a ver cuántas de ellas se encuentran ahora a la derecha de esa ave. Muy bien. Dos. Entonces, el número dos lo vas a escribir sobre la línea. Ahora, vamos con el punto número seis. En el punto número seis dice, ¿cuántas aves vuelan abajo del ave roja? Entonces, recuerda los puntos de referencia. Tenemos aquí que nos están solicitando saber cuántas vuelan abajo. Esa es una ubicación. Entonces, tenemos que mirar las que están abajo. Pero, ¿de quién? Del ave de color rojo. Entonces, ubicamos el ave roja. Y mira, ¿cuántas están volando abajo? Muy bien. Solamente un ave está volando abajo del ave roja. Entonces, ahí vas a colocar el número uno. Ahora, seguimos con este punto. El punto número siete. ¿Cuántas aves hay a la izquierda del ave roja sobre la rama? Bueno, ya tenemos nuestro punto de referencia, el ave roja. Ahora, ¿cuántas aves hay sobre la rama, pero que estén al lado izquierdo del ave roja? A ver, ayúdame a contar. Una, dos, tres y cuatro. ¡Perfecto! Lo has hecho de maravilla. Y vamos con nuestro último punto de este ejercicio, que ha sido muy divertido porque esto ayuda a que nuestra atención y nuestra observación estén siempre así, a la alerta. Vamos con el punto número ocho. En el punto número ocho dice, ¿cuántas aves vuelan hacia abajo? ¡Súper fácil! Vamos a mirar de todas estas aves que tenemos aquí, ¿cuál de ellas es la que está volando? Hacia abajo. Esa es la indicación. ¿Cuántas encontraste? Una. Muy bien. Entonces, sobre la línea vamos a colocar el número uno. Muy bien. Has desarrollado de manera perfecta este ejercicio. Ahora sí, vamos a descubrir qué figura, qué dibujo se encuentra escondido, porque esto es todo, todo lleno de sorpresas. Tenemos una figura escondida en este mosaico. Entonces, te voy a dejar con el mosaico para que vayamos haciendo la actividad revisando las respuestas que tenemos. Bueno, vamos a elaborar nuestro mosaico. Vamos a tener en cuenta que respondimos ocho preguntas, ¿cierto? O sea, tenemos ocho respuestas. Entonces, vamos a ir mirando cada pregunta y a medida que veamos la respuesta, ubicamos ese número en nuestro mosaico. En la primera pregunta, ¿cuál es la respuesta? Muy bien, el número tres. Entonces, para elaborar nuestro mosaico, acuérdate de alistar los colores. Ya tenemos que la primera respuesta es el número tres. Te voy a indicar hoy con qué colores lo vamos a hacer para que lo puedas resolver. Después, tú puedes jugar con tu imaginación, con tu creatividad y vas a colorear como tú desees. Vas a utilizar en este momento el color rojo. Vamos a buscar un número tres dentro del mosaico. Si tú ves, hay muchos números y muchas figuras. Está el nueve, el ocho, el diez. Hay triángulos. Hay unas figuritas que parecen cuadrados, círculos. Bueno, en fin, por eso se llama un mosaico. Pero vas a ubicar una de esas figuras donde esté el número tres. Yo ya ubiqué la mía y la vas a colorear de color rojo. Mira cómo. ¿Ya la hiciste? Perfecto. Ahora vamos a usar el color azul. Con el color azul vamos a colorear la respuesta número dos. En nuestra pregunta número dos la respuesta es el número cinco. Busca en tu mosaico dónde se encuentra el número cinco. ¿Ya lo encontraste? Perfecto. Lo vamos a colorear de azul. Ahora vamos con la pregunta número tres. En la pregunta número tres la respuesta es también el número tres. Pues miremos. En nuestro mosaico debe estar repetido en algún sitio el número tres. ¿Ya lo encontraste? Muy bien. Está debajito del número cinco. Entonces vamos a colorear el número tres de color verde. Muy bien. Está quedando precioso. Pero todavía no sabemos qué será. Bueno, vamos con la pregunta número cuatro. En la pregunta número cuatro la respuesta es la número seis. Vamos a buscar el dibujo. Muy bien. ¿Dónde está el seis? Y lo vamos a colorear de anaranjado. Alista tu color anaranjado. Ubica el número seis y colórealo. Mira el mío. Bueno, muy bien. Pregunta número cinco. ¿Cuál es la respuesta? Dos. Exacto. Vamos a buscar en nuestro mosaico el número dos. Y lo vamos a colorear de amarillo. Perfecto. Está quedando precioso. ¿Ya sabes qué es? Yo tampoco. Bueno, vamos ahora con la pregunta número seis. En la pregunta número seis la respuesta es la número uno. Entonces, busca en tu mosaico un número uno. Muy bien. Vas a colorear ese uno, esa figurita que tiene el uno, porque si tú te das cuenta hay dos números uno. Pero solamente vamos a ir haciendo uno por uno. Entonces, en esta ocasión vamos a colorear una sola de las figuras que tiene el número uno. Para esto vamos a usar el color morado. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número siete. En la pregunta número siete la respuesta es cuatro. Ubica en tu figura el número cuatro. ¿Lo lograste? Bueno. Escoge ahora el color rosado. Y vamos a colorear la figura número cuatro, que si te das cuenta es un triángulo. La vamos a colorear de rosado. Uy, yo creo que ya muchos deben saber qué figura estamos formando. Y mira. Ahí tenemos dos números cuatro. Entonces, te invito a que colorees también el que está en la parte de abajo, el otro triángulo. También de rosado. Y finalmente, tenemos la pregunta número ocho. En la pregunta número ocho, tenemos que la respuesta es el uno. Bueno, entonces, vas a buscar la figura que tiene el otro número uno. Y la vas a colorear de café. Perfecto. ¿Qué figura acabas de descubrir? Muy bien. Acabas de descubrir un ave. Te felicito. Y así aprendiste a hacer los mosaicos. Bueno, mis amores, nos vemos hasta una próxima ocasión. Chao, chao.